Es así, estamos acá presentes para compartir la alegría con cada uno de los niños y niñas que se han dado cita para poder disfrutar de la entrega del Parque Infantil de la Organización 3 de Mayo. Como podemos ver, están disfrutando de los distintos juegos con los cuales se han realizado esta obra. Nuestra alcaldesa no se ha olvidado de las niñas de la adolescencia y claro ejemplo es la entrega de esta obra del Parque Infantil, los cuales en esta época de vacación lo van a disfrutar los niños y niñas de la Organización 3 de Mayo y por qué no también decirlo de las urbanizaciones adyacentes a esta zona. Esta obra ha requerido una inversión de más de 200 mil bolivianos, en el cual la empresa ha cumplido con todos los requisitos establecidos y el ejemplo es el recibimiento, agradecer el recibimiento a cada uno de los vecinos, de los niños y de las niñas que agradecen a la Sole, que agradecemos a la Sole, que no se olvida de nosotros, de los niños. Nos sentimos muy felices y la verdad agradecemos la ejecución y conclusión de este Parque Infantil y pues solamente pedirle a la subalcaldesa que nos siga apoyando como lo ha hecho hasta ahora y que las posteriores gestiones también nos siga apoyando. La verdad son obras que van en beneficio de nuestra sociedad y especialmente esta parte ha sido en beneficio de nuestros niños si ustedes han podido ver como los niños estaban muy felices y eso es lo que se quiere, verlos a los niños muy felices.